Hola, me llamo Rudy, soy líder del Ministerio de Iglesia del Calvario aquí en Calvary Chapel, donde tenemos servicio completamente en español cada primer domingo del mes. Te invito a que sea parte de este ministerio, sirviendo a la comunidad hispana aquí en Manor's Harbor. Necesitamos de tu ayuda para servir esta gran comunidad que somos personas que hablamos español y te invitamos para que seas parte. Si hablas español como yo y entiendes lo que digo, te invito para que vengas y estés con nosotros. Si hablas español, we're looking for people like you to serve the Lord in a powerful way. Thank you. Gracias.